qué tal a todos amigos de youtube un cordial saludo yo soy de sega red y en el día de hoy y gracias al apoyo que le han dado a cada parte de este top que he subido les vengo compartiendo la parte número 5 de este top 5 con los mejores juegos fps de disparos es decir que son online gratuitos y que además van a funcionar para pcs de pocos y medianos requisitos realmente ese es uno de sus tops favoritos por todo lo que recopila y por el excelente contenido que les comparto vídeo tras vídeo siendo así recuerden que todos los enlaces de descarga van a estar en la descripción de este vídeo para que ustedes simplemente puedan acceder pulsando un clic y además les voy a dejar los enlaces a las partes anteriores que es compartido por si desean ver más alternativas y de seguro van a ser juegos que les van a encantar muchísimo eso es 100% garantizado ya que cada top trato de subir el mejor contenido además les voy a estar dejando otras recomendaciones de otros juegos muy buenos y bueno son todos que he hecho a lo largo de todo ese tiempo aquí en mi canal y el cual me gustaría que visualicen si aún no lo han visto pero ya dicho eso y sin más preámbulos te recomiendo que te quedes en el vídeo porque ya comenzamos y bien el quinto lugar de este top es ni más ni menos que para tribes ascent un fascinante fps multijugador online de alta adrenalina donde podemos utilizar jetpass ski vehículos y múltiples clases y bueno quizás muchos no lo sepan pero este título ya forma parte de una saga de juegos que ha sido descargada por más de un millón de personas y con esa entrega bueno la saga ha renacido tendremos combate rápido vertical y acrobático combinado y también con trabajo en equipo basado en clases e impresionantes efectos visuales de ciencia ficción las características del juego son muy buenas por lo que tendremos diferentes personajes con habilidades exclusivas y con múltiples funciones dentro del juego además otro factor positivo es la múltiple cantidad de armas y habilidades únicas que vienen acompañadas del excelente apartado gráfico algo que también me ha gustado el juego es el sistema de progresión de personaje lo cual quiere decir que al jugar con una clase ganamos experiencia para desbloquear habilidades específicas de esa clase y beneficios únicos el juego además cuenta con vehículos los cuales podremos adquirir con los créditos que nos dan por derribar enemigos o por apoyar objetivos de nuestro equipo así que todo lo que hay en el juego lo vamos a poder conseguir de manera gratuita y de esa manera sólo tendremos más que enfocarnos en ser los mejores en cualquiera de los campos que nos toque desde yermos congelados ciudades en ruinas hasta ásperas montañas en cuarto lugar tenemos un videojuego de disparos en primera persona llamado argot con un elevado componente táctico y enfocado a la modalidad multijugador donde competiremos en equipos de 5 contra 5 y donde los usuarios tendrán que luchar por hacerse con los restos de una estación espacial la cual se ha estrellado al final de cada partida como es habitual los jugadores van a recibir puntos de experiencia y según como hayan jugado y dichos puntos se hayan acumulado se van a poder emplear para desbloquear armas accesorios y equipo en general cabe resaltar que en cuanto a los modos de juego vamos a tener opciones como clash link raid combat patrol y pues bueno cada una cuenta con fascinantes características que deberías probar por ti mismo en cuanto a escuadras e increíbles modelos estratégicos el tercer lugar muchos de ustedes me lo habían pedido en anteriores tops y pues si es muy reconocido su nombre es counter strike global offensive y es un icónico juego de disparos y acción que se ha postulado como uno de los mejores gracias a sus innumerables jugadores como hay de esperar el juego pues ya está free to play y pues tiene nuevas modalidades las cuales son battle royale que es algo que se está buscando muchísimo actualmente y pues bueno el juego incorporado esa modalidad y cada partida va a tener una duración aproximada de 10 minutos donde además van a existir varias sorpresas y secretos que tendremos que descubrir habrá que mejorar la experiencia y meter más dinamismos a los torneos y así mismo va a poder acceder a las partidas haciendo cola en solitario en parejas o en grupo de hasta tres amigos dentro de las partidas las armas van a funcionar de la misma manera que en todos los modos solo que vamos a tener la opción de encontrar dinero y una gran variedad de armas de hecho dentro de las partidas vamos a poder completar mini misiones especiales como contratos y rescato de rehenes que nos harán ganar más dinero en este juego y el segundo lugar de set up es para ring of elision un increíble battle royale que en sí completa una fascinante oleada de acción donde se enfrentarán un centenar de personas hasta que solo quede una en pie a diferencia de otros sitios similares en este los jugadores deberán de combatir en una zona que esté completamente helada a causa de un temporal realmente grave y donde se han quedado atrapadas 100 turistas tan solo uno de ellos podrá ser rescatado por un helicóptero de salvamento y es ahí donde comenzará la batalla por la supervivencia cabe resaltar que no nos va a faltar ninguna clase de arma de fuego lo cual hará realmente especial la jugabilidad y el hecho de poder utilizar algunos elementos típicos que se emplean en las montañas nevadas como lo son tablas de snowboard motos de nieve jeeps y también podrán viajar por el aire en un ala delta y hasta escalar montañas con la ayuda de unos violets a causa del temporal cada cierto tiempo se van a producir tormentas heladas y también avalanchas que arrasarán con todo a su paso lo que supondrá un gran peligro para los jugadores y bueno es otro factor a tener en cuenta además en cada partida esos desastres climatológicos van a cambiar para que las partidas nunca sean iguales sin duda alguna es algo realmente fascinante y algo de lo que más me ha gustado de este juego y bien pues hemos llegado al primer lugar de setup el cual es para real royal que es un juego para explorar el mundo de fantasía además de la sensación de battle royale como ya lo dicho es algo que está muy de moda algo que se está haciendo pues cada vez acogiendo más jugadores y bueno en este vamos a poder saquear fantásticas armas y habilidades mágicas para ayudar a nuestro equipo a ser victorioso este es uno de los primeros battle royale diseñados para ser jugado en equipo y a medida que avanzamos a poder descubrir habilidades poderosas dispersadas por todo el reino lógicamente habrá una extensa variedad de armas como las típicas escopetas francotiradores pero también va a haber algún poco más de fantasía como bastones glaciares espadas o ballestas y nuestra misión será ser el único en sobrevivir la batalla además vamos a poder saquear armas mortales y habilidades poderosas para crear a nuestro campeón ideal enfrente vamos a tener un inmenso mundo de fantasía por explorar y bueno no tendremos que tardar en elegir una clase e intentar sobrevivir en las batallas con hasta 100 jugadores y bien pues han sido los cinco juegos que les quería compartir en esta entrega que justamente es la entrega número 5 de mi top con los mejores juegos first person shutter o fps online y gratuitos que van a funcionar para computadores de pocos y medianos requisitos listo como ya saben una gran parte de mi comunidad no cuenta con computadores o lapsos tan avanzadas pero bueno siempre es prioridad para mí compartirles estas entregas donde bueno pueden haber extensas variedades de juegos y a ustedes seguramente le van a gustar mucho de estos juegos y si no pues recuerden que en la descripción van a estar las cuatro partes anteriores donde de seguro vas a encontrar aunque sea un juego que te guste listo cabe destacar que todos los enlaces de descarga van a estar en la descripción de este vídeo y también te voy a dejar algunos otros tops de referencia para que puedas acceder y explorar diferente contenido que he posteado a lo largo de este tiempo por mi canal recuerda que si el vídeo te gustó no hay mejor manera de apoyarlo que con un gran like ya sabes que eso me motiva muchísimo a seguir generando contenido a que me dejes tu opinión sobre qué te pareció o que te gustara en una próxima oportunidad que compartas el vídeo con tus amigos y en tus redes sociales para que pueda llegar a más personas y no olvides suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho para que sea al tanto de todo lo que ocurre ahora sí yo me voy no solamente recordarles que yo soy de sega red que estoy a su disposición y hasta la próxima los quiero